Ah, bueno, hay gente de Sudamérica ahí. Ah, sí, el caballero. ¿Cómo te llaman? Rafa. Rafa, ¿de dónde eres? De Perú. De Perú, Rafa. ¿Por qué viniste a España, Rafa? Porque me lo escribí en mis padres. Porque tus padres te han traído aquí, ¿verdad? Sí. ¿De qué trabajas tú, Rafa? De... No lo sabes, Rafa. Lo trabajas, ¿no, Rafa? Eso intento. Eso intenta. Ah, pero todavía no tienes. Pero sí. Ah, sí, sí tienes. ¿Y de qué es? Pues soy ingeniero y trabajo. ¿Eres ingeniero? Trabajo como un técnico de laboratorio. O sea, eres ingeniero y trabajas de técnico de laboratorio. Sí. Que no tiene nada que ver. No mucho. No mucho, pero bueno, lo que has encontrado y haces vacunas y cosas de esas. En el técnico de laboratorio no es. No, pero es otro tipo de laboratorio. Ah, otro tipo de laboratorio. ¿Y qué haces exactamente ahí? Trabajamos con aluminio. Ah, trabajas con aluminio. O sea, que no tiene nada que ver con... ¿Te lo estás inventando? Ha, 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 ha.